Hola a todos, hoy os traigo el tutorial de este mini álbum en colaboración con Onai. ¿Queréis ver cómo lo he hecho y qué materiales he empleado? Pues quedaros que empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y la verdad es que a mí este tipo de mini álbumes me gustan mucho estos de 4x4 para documentar, pues evidentemente no cosas muy grandes, porque aunque tiene capacidad, ¿eh? A mí el formato Snap siempre me ha gustado tanto de 6x8 como de 4x4. Y hace poco, el mes pasado fue mi cumpleaños, y como no tenía muchas fotos, porque aparte de que mi cumpleaños cayó en martes, también estaba trabajando, pues nos fuimos los compañeros de trabajo a comer y bueno, y tengo algunas fotitos de ellos que me gustaría recordar de ese día. Así es que como no son muchas, así es que como no son muchas, voy a reciclar este álbum con vosotros y le vamos a dar una nueva vida. Fijaros que está un poco feo, la portada y todo, pero bueno, nada que no se pueda resolver. En un principio dio para el papel de las portadas, me ha gustado mucho este de flores, ¿eh? ¿Veis? Que es súper chulo. Y lo único que he hecho ha sido coger y tomar medida del tamaño de mis portadas y recortar los papeles para utilizar. Como nota, tomo medida de lo que mide esta portada, y esta portada me mide, fijaros, para que vaya bien y dejarle un pequeño filete alrededor para que no quede ajustada, ajustada al lomo. Tenía que medir 5 o 3 cuartos de pulgada, en este caso, porque estos son snaps de 4x4, y 5 y 1 cuarto, ¿veis? Siempre dejando un filetito y un 5 y 1 cuarto de pulgada por aquí. Pues bueno, lo que he hecho ha sido coger y con la guillotina, porque para papeles pequeñitos no es necesario cortar más, he cortado ya dos cuadraditos, que uno será para la portada y otro para la contraportada, que los quiero iguales. Y lo único que tenemos que hacer es pegarlos y ya está. Le ponemos pegamento y yo en este caso voy a pegar con... Para la portada, como no me gusta que se quede así tal cual, aprovecho siempre para hacer montajes y poner papeles para que destaque el fondo. Y en este caso he cogido estos dos trocitos que me quedaban, esta superposición de dos trocitos que me quedaban, y lo que voy a hacer con ellos es coger y poner volumen para crear capas, que a mí me gusta mucho crear volumen para... Para que las portadas queden gorditas. Vamos a ponerle un poquito de cinta de 3D. Le podéis poner también, si queréis, cartoncillo. Voy a abrirlo. Que quede más o menos ajustado y ya está. ¿Veis? Ahora vamos a poner este trocito de aquí y también le vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner... Vamos a poner este trocito. Vamos a poner el rojo. Vamos a poner esto. Vamos a poner lo mismo. Este trocito de aquí. Esto toca. Vamos a ponerlo. ¡Veis! y así ya le hemos dado un poquito de volumen ahora para decorar esto he cogido esta colonita de flores de los chipboard que me ha encantado esta ya como es un chipboard lo pegamos directamente tal como está aunque estos pegamentos no es que sean demasiado buenos luego se van a despegar pero ahora encima le voy a poner la palabra happy por aquí le voy a poner una mariposita pero en la parte de abajo a ver como me lo monto o enganchada aquí arriba voy a ponerle cola porque si no se va a despegar todo ok ok Veis, ahora mi intención es ponerle esta libelula aquí. Esta mariposita aquí. Y aquí para finalizar, estas dos florecitas, que son simétricas. Las engancho de la última capa. Y bueno, ya tendríamos la portada. Para el interior, tengo bolsitas de estas, que al mismo tiempo, esto junto con las tarjetitas de la colección, las etiquetas que hay en la colección recortables, pues nos va a servir para decorar. Lo primero que voy a hacer va a ser cortar los papeles. Los papeles todos tienen la medida de 4x4 para colocar encima las fotografías que les he dejado un pelín más pequeñitas que el 4x4 para que queden como un marquito. Por la parte de atrás vamos a proceder también a forrarlo. Le he metido este pequeño night cut de la colección, que me ha gustado. Sabéis que siempre me gusta dejar la parte de atrás con un poquito de decoración. No mucha, porque no mucha, simplemente pues eso, un pequeño, una palabrita, un pequeño sellito, un day cut no muy voluminoso como en este caso. Vale, y ya tendríamos la parte de fuera. Ahora vamos a ver, para la parte de dentro voy a hacerla toda igual. Ya he decidido poner este papel azul, que me parece que contrasta bastante bien con este rosa para taparlo. Hay que salvar las anillas, esta parte de aquí se nos va a quedar sin decorar, pero no pasa nada. Porque como viene el lomo y todo, lo único que hacemos es pegarlo. ¿Veis? El lomo lo mismo, medimos, ajustamos y lo voy a poner con el mismo papel. Vosotros medirla, yo en este caso porque es reciclada, vosotros medir lo que os mida vuestra carpeta. Pero esto sirve para cualquier carpeta que os encontréis, a cualquier carpeta de estas del chino lo mismo. Y aquí, había hecho, con un troquel que tenía, había puesto unas palabritas, con un trocito de recorte también de papel, para dejarlo un poquito así más... Y ahora lo vamos a pegar también. Le he dejado toda la decoración hacia el lado derecho, porque aquí en la parte izquierda voy a ponerle esta guirnalda que queda tan bonita de flores. Fijaros qué alegría que le da. Son muy bonitos los chimboas de esta colección. Muy bonitos. Le ponemos un poquito de cola, porque si no ya sabéis que el pegamento de esto pega muy flojito. Y así nos aseguramos que no se vaya. Y mirad, habéis visto qué transformación, por dentro y por fuera. Aquí ya no parece lo mismo, ¿verdad que no? Ay, ay, ay. Que no se ha secado todavía y como pesa, se ha caído. Pues fijaros qué transformación. Yo os animo también a que recicléis carpetas que tengáis o archivadores que tengáis que en un momento determinado no les deis uso porque estén ya viejitos o tal. Pues con una lavada de cara, fijaros qué chulo que ha quedado. ¿Veis? Aquí en el lomo le había puesto yo ya, porque había troquelado unos numeritos, y le había puesto 60. Y con las letritas, con las frasecitas estas que son una monería, que ya veréis como las he utilizado muchísimo para las fotos. Le he puesto Yers, porque claro, evidentemente la ñ de España no está en el alfabeto. Y le he troquelado 60 y aquí el lomo le he dejado como estaba. Fijaros cómo está muy descolorecido del sol, porque aunque es de copiel o polipiel o lo que sea piel, esto. No se libra del sol, el sol se lo come todo. Y fijaros del color que tenía, que era un color fresa así, se ha quedado en un color, pues bueno. Rosa bebé, casi casi. Así es que, bueno, aquí como yo os he dicho, 60 años, y fijaros qué chulo que ha quedado. Luego, pues nada, aquí como os he dicho, he puesto las fotos, he cortado las tarjetitas, me ha sobrado esta, para poner más fotos en un momento determinado, si surge. Aunque ya evidentemente no sería con motivo de mi cumpleaños, porque hicimos las que hicimos y no hay más. Así es que, os muestro, os muestro cómo lo he decorado, para que veáis las posibilidades que pueda tener, y cómo en un pinch podéis tener un super mega mini álbum, hecho, eligiendo simplemente una colección bonita. Cambiando la cara de un archivador feete y transformación. Eso es el scrap, la magia. Pues así es como ha quedado una vez decorado. Fijaros qué chulo. Esto es una tarjetita de la colección, ¿veis? Y por cierto, no me había dado cuenta que lleva un corazoncito aquí. Super mono. Y le vamos a poner, que fijaros qué monería, los Pafia Stickers. Le vamos a poner un corazoncito doradito, porque la tarjeta parece que quiera llevar foil, pero no lleva foil. Y le vamos a poner un corazoncito, que fijaros, con ese pequeño detallito, qué mono que quiera. Pues esta es una tarjetita de la colección. Un die-cut de la colección. Mi 60. Y las palabritas estas las he utilizado muchísimo, porque me encantan cómo quedan para encima de las bolsitas de plástico, para colocar un chipboard de la colección, que también son chulísimos. Claro, se he usado muchísimos. Son muy chulos. Esto es una etiquetita que encontré en la red, que ponía feliz cumpleaños. Y lo que he hecho ha sido ponerle los Pafia Stickers, porque eran flores que no me gustaban demasiado. Y los Pafia, que han quedado chulísimos, aquí para feliz cumpleaños. Aquí con los compañeros, como os he dicho, de Comilona. Una tarjetita también de la colección. ¿Veis las palabritas? Qué chulas que quedan. Ahí. Y un chipboard. Más palabritas. Y los Pafia Stickers, que alegran muchísimo. Aquí para escribir crónica. Y un die-cut de la colección. Estos son los sobrecitos del papel de sobrecitos que os mostré. Que decoran bastante. Simplemente el hecho de recortar uno de estos sobrecitos, ya es como si fuera un die-cut. Y mirad qué bonito que queda. Le he puesto una palabrita de die-cut que había. Y mirad qué chulo que queda. Aquí le he puesto otro, con otro chipboard que había de la colección. Y es que ellos solos ya visten. No hace falta más. Una etiquetita. Y por detrás, para que no quede solo, le he puesto un die-cut. Otra foto. Y palabrita. Aquí lo mismo. Y es que además hasta incluso las fotos, como son oscuras. Porque estábamos en el interior. No estábamos en terraza. Y no tenía demasiada luz. Salió un día así un poco fufú. Pues solamente con las letras ya le da alegría. Otra tarjetita de la colección. Estas son palabritas también de un troquel que ya os... Como el que os he puesto en la entrada. Otro sobrecito. Mirad qué cucos que queda. Con un chipboard de la colección. Porque aquí llevan un corazoncito. ¿Veis? En el centro llevan un corazoncito. Y le he puesto un chipboard de la colección. Otra etiquetita. Otro die-cut. Otro sobrecito. Este sí que lleva foil doradito. Y se lo he dejado, el foil dorado que lleva. Porque este es un die-cut. Este no es de los sobrecitos. Este es un die-cut. Esto es un doy-die-cut. Este está puesto con un poquito de 3D. Para darle... Para que no fuera todo plano. Esto es un chipboard. Una tarjetita. Una etiqueta de la colección. Y un chipboard de marquito. Aquí para escribir. Y aquí también para escribir. Con una etiquetita. Otra foto. Con palabrita y los pafi stickers. Que quedan muy monos. Un die-cut. Y palabrita. Otra etiquetita de la colección. Con un die-cut. Aquí lo mismo. Esta es... Estas son las palabritas. Y esta es la silueta que me quedaba. Y como veía que quedaba muy bien así. Con el fondo oscuro. Pues lo dejé. Porque me gusta. Y aparte la frase me encanta. You make me smile. Otro die-cut. Dos chipboards. Y súper chulo. Y aquí. Pues eso. La última foto. Las palabritas. Mirad que alegría que le dan. Con un pafi sticker. De estos. Muy mono. Y aquí. Pues lo mismo. Y todavía. Pues me ha sobrado. Así es que con las bolsitas que tenía. Que estaba por ahí muerto de pena. Y lavándole la cara al mini álbum. Pues he conseguido meter las fotos de mi cumple. Y fijaros que monería. Y albuncito que nos ha quedado. Y era un álbum que se iba a la basura. Así es que. Por favor. Darle una segunda oportunidad a los materiales que tenemos. Yo ya sé que hay muchas veces que nos apetece comprar cosas nuevas. Porque vivimos una era muy consumista. Pero fijaros. Como algo que se iba a ir a la basura. Porque estaba bastante feete. Si se le lava la cara. La magia del scrap lo transforma. Pues. Espero que os haya gustado. Un besito. Y hasta el próximo día. Hasta luego.